Escúchanos, te exaltamos, voy a pedir, queremos más, nadie más no hará, voy a pedir. Señor, cuando desciende tu amor, cadenas rompen, ojos abren, hay milagros hoy aquí, corazones sanan, tu gracia extiendes, porque hay milagros hoy aquí, escúchanos, te exaltamos hoy aquí, queremos más, nadie más no hará, hoy aquí, cuando desciende tu poder Señor, cadenas rompen, ojos abren, hay milagros hoy aquí, corazones sanan, tu gracia extiendes, hay milagros hoy aquí, corazones sanan, tu gracia extiendes, ay milagros hoy aquí, corazones sanan, tu gracia extiendes, a través de nuestros conferencistas, nuestros hermanos predicadores, pero ayer mientras empezamos el último culto del día, estaba yo adorando a Dios junto con el equipo de alabanza, estaba ahí parada y estábamos cantando hasta que tu gloria nos consume, estábamos cantando de la gloria de Dios, yo levantaba mis manos y yo cerraba mis ojos y me dijo el Señor, mi gloria ya está aquí, me dijo el Señor, si tú puedes abrir tus ojos espirituales, hay ángeles en todo este lugar, hay ángeles en ese lugar, entonces me dijo Señor, entonces, si tu gloria ya está aquí, ¿qué estamos esperando? Señor, si tu gloria ya está en todo este altar, Señor, yo no tengo, yo no tengo por qué esperar, si tu gloria ya está desde enfrente hasta atrás, Señor, yo no tengo por qué esperar, hermano, ¿qué es lo que necesitas tú en este lugar? Díjeme decir, hermano, milagros son posibles, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? La gloria de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios ya está aquí en este lugar, si tú necesitas un milagro, Él aquí ya está, hermano, que aumente tu fe en este lugar, el Espíritu de Dios, la presencia del Dios, todo poderoso aquí está, oh, milagros son posibles, milagros son posibles, milagros son posibles, hoy aquí, milagros son posibles, milagros son posibles, milagros son posibles, hoy aquí, milagros son posibles, milagros son posibles, Milagros son posible, milagros son posibles Por eso es posible, por eso es posible Con Jesús es posible, por eso es posible Con Jesús es posible Milagros van a suceder Ojos se van a abrir Con Jesús es posible Con Jesús es posible Gracias por ver el video Con Jesús es posible Con Jesús es posible Con Jesús es posible ¡Suscríbete al canal!